Amigos terrenales Amigos terrenales Amigos terrenales Amigos terrenales Hay un canto para niños, allá en el cielo está Por más que se ha cantado, a nadie cansará El tema es de Cristo, que tanto los amó Que por querer salvarlos, su sangre derramó Hay descanso para niños, allá en el cielo está Y al ver que ama Cristo, allí descansará De todos sus dolores, tristezas y maldad Con otros niños salvos por la eternidad Con otros niños salvos por la eternidad Con otros niños salvos por la eternidad